El Monumento a los Compositores de Patillal en el norte de Valleupar ya necesita mantenimiento. Así se desprende de la queja de los visitantes quienes ven las monedas descoloridas, agrietadas y con síntomas de fatiga en sus estructuras. Las monedas fueron elaboradas al final del gobierno de Luis Fabián Fernández en 2011, durante la administración de John Peñalosa en la Casa de la Cultura. El Monumento a los Compositores rinde homenaje a los creadores de la música vallenata nacidos en Patillal, entre ellos Rafael Escalona y Chichi Maestre. Este monumento ha permitido que los turistas se interesen en llegar hasta Patillal, a conocerlo y dejar un recuerdo entre las monedas. Ahora la Alcaldía Municipal, a través de la Dirección Municipal de Cultura, deberá acometer los trabajos de mantenimiento para preservar las monedas y mejorar el aspecto general del Monumento a los Compositores en Patillal. Gracias.